¿Qué es la necesidad de la estructura? 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 Este sistema está totalmente integrado con todas las áreas y presenta información a nivel gerencial donde le permite a la autoridad tomar decisiones y poder aplicar los correctivos necesarios. Yo les agradezco su presencia, sus aportes el día de hoy, su universidad, la transparencia necesaria, bien abierto. De hecho, hay un gran control que está aquí, tenemos aquí, tenemos un pedido, penalicen, revisen, evalúen y obviamente es público lo mismo que se ha permitido. Gracias por su presencia y un abrazo a todos.